¿Qué podemos decir hoy de este partido? Tenemos jóvenes que están levantando la mano también, que es muy importante, aparte de los marcadores, pero ahí no, lastimosamente no se nos dio, vino a hacer su juego Santa Ana, nos quitaron uno desde muy pronto el partido, creo que nos complicó un poco la idea que traíamos, obviamente cambia todo, pero creo que hicimos un gran esfuerzo y nos impunimos en nuestra cansa, creo que tuvimos opciones de gol, entró una, votamos un penal, creo que tuvimos para ganar, son detalles, lo que nos ha pasado todo el campeonato, creo que queda mucho camino por delante, creo que no es justo decirlo así porque esta institución es muy grande para mí, que yo sí que soy de aquí, creo que debemos esforzarnos más, correr más, creo que lo estamos haciendo, pero si hay que hacerlo más para sacar los resultados, lo hacemos, ¿verdad?